¡Bienvenidos al mejor noticiario de CSGO! Primera noticia del día de hoy, siempre me lo pedís Black, por favor, haz sorteos de juegos en el canal, pues ahora mismo chicos y chicas, si vais a la descripción, lo estáis viendo en pantalla, sorteo del juego que queráis para todos vosotros, simplemente seguid los pasos, puede ser el FIFA 19, el CSGO, cualquier juego que está ahora mismo a la venta, puede ser vuestro, así que muchísima, muchísima suerte a todos. Siguiente noticia del día de hoy, y esta la he sufrido en mis propias carnes, porque estábamos todos en la Major y de repente un periodista dijo lo siguiente a través de Twitter, va a haber una noticia el último día de la Major que va a ser muy sonada, todo el mundo estaba pensando, ¿qué va a decir ahora Faceit y Valve? ¿Puede ser el nuevo motográfico? ¿Un nuevo sistema antichetos? ¿Mejores servidores que los que hay? Pues no, nada de eso, lo que ha hecho Valve junto a Faceit es crear una liga 5 vs 5 para esa plataforma, ¿qué quiere decir esto? Nosotros, como sabéis, tenemos un rango individual, pues ahora simplemente habría rangos de equipos, por lo tanto, si vosotros jugáis con vuestros amigos, tendríais un rango y os enfrentaríais a otro equipo con ese mismo rango. ¿Qué os parece a vosotros la noticia? A mí me gusta, porque si esto sale bien en Faceit, Valve lo podría implementar dentro del juego y a mí me encantaría jugar con mis amigos y enfrentarme a todos vosotros y vuestros equipos, así que en los comentarios decirme cosa parecida esta noticia. Y ahora os voy a comentar un montón de cosas que sucedió en la Major y seguro que muchos de vosotros no sabíais. Primero os vengo a enseñar una cosa que ya os mostré en el vídeo donde, pues eso, os enseñaba cómo era la Major y es esta alfombrilla. La estáis viendo, la Hole de SteelSeries, una alfombrilla que ha causado muchísimas sensaciones. Ha sido el artículo más comprado de toda la Major hasta quedarse agotado. ¿Me habéis dicho dónde se consigue? Ahora mismo en SteelSeries podéis comprar el ratón Hole, pero no la alfombrilla. Solo se puede de momento en Amazon. Como digo, muchísima gente me lo ha dicho. Esto no es promocionado, simplemente información que mucha gente me pedía. Así que id a la página SteelSeries o Amazon si queréis conseguir la alfombrilla y el ratón. Respecto a lo demás, Valve no trajo grandes cosas. Lo que visteis en ese vídeo fue lo que más se compró. Pero quiero enseñaros una cosa y es que, como en cada evento, se hace una fiesta. Pues fijaros en esto. En la fiesta de esta Major había gente con UMPs 45 Asimov. También yo pude ver, porque gracias a Dios estuve ahí, una MP5 Asimov, P250 Asimov. ¿Qué quiere decir esto? Puede que veamos estas armas en juego. Simplemente era algo que, pues eso, para que el ambiente fuera más acogedor. Por decirme lo que opinéis en los comentarios. Y por último, quiero destacar una cosa que me gustó muchísimo. Cuando acabó la final y todos los jugadores de todos los equipos se reunieron en el hotel. Llegaron los jugadores de Navi y les dieron una botella de champán a los de Astralis. Felicitándoles por haber conseguido ganar ese partido. A mí me parece un fair play, un juego limpio, que debemos tomar todos ejemplo. Porque fijaros, nada más terminar el evento, que nadie haga eso, me pareció increíble. Así que, bravo por ellos. He hablado del MP5 Asimov. Vamos a centrarnos en el MP5 ahora. Ya que muchísimos de vosotros me estáis preguntando. Black, ¿se sabe algo? Porque ha salido en 2 para 2. Se puede jugar en Deathmatch. Pero competitivamente aún no se puede. En la Major tampoco se pudo jugar. Pero yo estoy viendo torneos profesionales que sí la están utilizando. ¿Realmente se sabe algo? Tengo que deciros que no. No se sabe nada. Pero si sale, va a ser el miércoles por la noche. Suelen poner actualizaciones. Yo creo que este miércoles es el día ideal, ya que ha acabado la Major. Y la pueden poner sin necesidad de preocuparse. Por si afectaba, como digo, al desarrollo del meta en la Major. A partir de ahora, no hay ninguna preocupación. Pienso que es el mejor momento del mundo. Así que miércoles por la noche o tarde, en el caso de Latinoamérica, poner ese día en vuestro calentario. Porque puede salir en la MP5 de manera competitiva. Cuando acaba un gran torneo, siempre pasa lo mismo. Los jugadores cambian de equipo. Y se ha liado en unos días de manera increíble. Os cuento. A Flusa, Fanatic, lo ha puesto en el banquillo. Por lo tanto, ya no estaría dentro del roster principal. Y Scream va a jugar de standing en el evento de la SL de New York. Por lo tanto, veremos a Scream con la camiseta de Fanatic. Me parece esto una auténtica locura. Mucha gente estará pensando, ¿qué ha pasado con Flusa Black? Flusa va a ir a Cloud9 a participar en las Blast Pro Series. Así que veremos qué tal lo hace este jugador. Para mí, increíble esta noticia. También la siguiente noticia es muy grande. Hobbit va a realizar su último torneo, que va a ser este fin de semana, con la camiseta de Gambit. Mucha gente en la Major estaba pensando que Hobbit podría ser el reemplazo que Navi necesita. Hobbit por Eduard y ya sería un quinteto brutal. ¿Vosotros qué opináis? Decídmelo en los comentarios. Navi ha quedado segundo en esta Major. Pero Hobbit por Eduard puede ser muy, muy interesante. Y dicho esto, chicos y chicas, tengo que hablaros de dos grandísimos eventos que va a haber este fin de semana con equipos de primer nivel. El primero es la SL1 de New York, que se va a retransmitir en español, como siempre en el canal de la SL, del 26 a 30 de septiembre. Por lo tanto, empieza mañana hasta el domingo. Y vamos a ver ocho equipazos. Los estaréis viendo ahora mismo en pantalla. Así que tenemos que seguir muy de cerca este gran torneo. Y el segundo es la Black Pro Series, que es de Cerebra Brasil. No me equivoco. En Estambul, los días 28 y 29. Este torneo tiene un formato muy raro. Lo estaréis viendo ahora mismo en pantalla. De hecho, los equipos, me parece que son 5 o 6 equipos. Es algo rarísimo. Pero este fin de semana tenemos más CSGO después de la Major. Así que va a ser increíble. Vale. Y hasta aquí el noticiario del día de hoy. Espero que os haya gustado. Hace un montón que nos traía noticiario porque no había nada que hablar. Pero en este caso ha habido un montón de cosas. Y espero que lo hayáis disfrutado. Chicos y chicas, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima.